Bienvenidos a esta visita al museo el día de hoy ¿Están listos? La telenovela, la que toqueas, aunque lo niegas Un mejor carrito de carreras, con el pelo chino que quisieras Soy la niña buena de la escuela, la que no estudia y no reprueba Paseo, que pises descalzo un levo, que con la esquineta te trones el dedo Que te peguen un chiche en el pelo, ¿no es cierto? Sí, es cierto Critica, me viene y da lo que digas, yo ni te tomo mi vida Te vas a ahogar, respira y que siga Critica, me viene y da lo que digas, yo ni te tomo mi vida Te vas a ahogar, respira y que siga Me da santa penita ajena, tirando gente de manera secreta Yo soy más dura que un faje de prepa, como colita de cometa Lo más amada cuando salgo de fiesta, voy hasta arriba con mi delicadeza Y tan abajo como lo pida la peda, ya no me veas Paseo, que pises descalzo un levo, que con la esquineta te trones el dedo Que te peguen un chiche en el pelo, ¿no es cierto? Sí, es cierto Ay, qué mala Critica, me viene y da lo que digas, yo ni te tomo mi vida Te vas a ahogar, respira y que siga Critica, me viene y da lo que digas, yo ni te tomo mi vida Te vas a ahogar, respira y que siga No me importa y soporta, no me importa No me importa y soporta, no me importa No me importa y soporta, no me importa Critica, me viene y va lo que digas, yo ni te tomo mi vida Te vas a ahogar, respira y que siga Deseo, que pises descalzo un levo, que con la esquineta te trones el dedo Que te peguen un chiche en el pelo, ¿no es cierto? Sí, es cierto Deseo, que pises descalzo un levo, que con la esquineta te trones el dedo Que te peguen un chiche en el pelo, ¿no es cierto? Sí, es cierto Chica tu madre